El puente que hay en Falcón es un puente antiguo, un puente que ya está plenamente amortizado, que tiene una serie de deficiencias y que hay que trabajar. Bueno, tenemos problemas del lado argentino, de espacio, de tierra, se está trabajando en eso para que tenga las comodidades, para que ese gran tránsito económico y comercial, que es importante, el tránsito pesado, el tránsito fronterizo y después el tránsito turístico o de intercambio de personas a través de los autos entre Asunción, mejor dicho, entre Paraguay y Argentina. Y en particular, sobre el punto Formosa-Alverdi, ¿se avanzó en algo? Se avanzó, bueno, se trabajó en todas las cuestiones que hace a lo que hoy está funcionando, cómo puede mejorar el sistema de pase a través de las lanchas y un planteo de Paraguay que van a formalizar una propuesta de una balsa, para que haya un cruce de balsa, para que se pueda dar tránsito automotor y quizás también tránsito pesado de camiones, que eso también hay una opinión fuerte de Formosa, a ver qué opina de todo esto. ¿Es viable? Creo que sí que es viable, la idea que se planteó en la mesa tuvo buena acogida, bueno, se les pidió que formalicen la propuesta, que lo hagan por escrito, que se va a analizar, que van a analizar todos los organismos intervinientes y también debe haber una empresa dispuesta a brindar el servicio que va a tener un costo también a cargo de los que hagan el pase de un lado al otro. Gracias. 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 Gracias.